Voy a presentarle a la chica para mí que es la más bella del mundo del porno. Un cuerpo perfecto. Trasero grande, justo pequeño. Y una cara, uff, y un pelo precioso. Mírenla aquí. Luxius López. Yo me tomé una foto con ella en Puerto Rico. Y es sencilla. A pesar de su inmensa fama. Parece una monalisa. Miren que bella es. Bye.